Tu Haces Falta Para Alcanzar La Inmesidad Que Da Tu Cuerpo Para Llenarte De Amor Tu Me Haces Falta Para Besarte Con Amor Y Con Esmero Para Decirte Día A Día Que Te Quiero Para Beber De Tu Amor Por Eso Y Mucho Más Tu Me Haces Falta Amor Tu Me Haces Falta Amor Para Enamorarte Cada Día Para Amarte Noche Y Día Me Haces Falta Tu Tu Me Haces Falta Amor Tu Me Haces Falta Amor Para Perderme En Tu Mirar Para Volverte A Enamorar Para Ser Feliz Tu Me Haces Falta Pero Que Tu Me Haces Tanta Falta Tu Me Haces Falta Para Sentir Que No Hay Mañana Entre Tus Brazos Pa' Despedir La Soledad De Mi Regrazo Para Llenarnos De Amor Por Eso Y Mucho Más Tu Me Haces Falta Amor Tu Me Haces Falta Amor Para Enamorarte Cada Día Para Amarte Noche Y Día Me Haces Falta Tu Tu Me Haces Falta Amor Tu Me Haces Falta Amor Para Perderme En Tu Mirar Para Volverte A Enamor Me Haces Falta Tu Tu Me Haces Falta Que Tu Me Haces Falta Amor Oye Ven Conmigo Que Haces Falta Tu Me Haces Falta Amor Tu Me Haces Falta Amor Para Regalarte Mi Amor Que Haces Falta Amor Para Perderme En Tu Mirada Y Regresar Con Tu Pasión Tu Me Haces Falta Tu Me Haces Falta Tu Amor Me Llena De Calor Ni De Frío Que Haces Falta Que Haces Falta Nuestro Amor Es Profundo Y es solo tuyo y mío Hace falta tu boquita No me castigues que me da dolor Dame lo que quiero Pa' llevarte al cielo Tú me haces falta amor Tú me haces falta amor Para perderme en tu mirar Para volverte a enamorar Para ser feliz Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta En la noche, en la mañana Y en mi cama Te lo repito mil veces Mi coro te llama Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta